Desde el área de formación de la Fundación Centro Gumilla como centro de investigación y acción social de la Compañía de Jesús en Venezuela, queremos expresarles y ratificarles nuestro compromiso de aportar en la reconstrucción del tejido social en estos momentos tan complejos, así como también de empoderar a nuestras comunidades con herramientas que les permitan ser protagonistas de sus propios procesos dentro de la cultura de la participación y democracia. Es por ello que en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, instamos también a los gobiernos a ser garantes de una educación de calidad como derecho de todo ciudadano para una verdadera justicia social.